La flor del mar La flor del romero llora La flor del romero a solas Llora cuando ve que cortan Margaritas y amapolas La flor del romero llora También llora la ribera Cuando el río arrastra flores Al llegar la primavera También llora la ribera Yo también lloré de pena Aquel día en que con otro Caminabas por la arena También lloré de pena También lloré de pena Llora la ribera Llora la ribera Dios quiso crear el vuelo Dios quiso crear el vuelo Y por eso le dio alas A los pájaros del cielo Dios quiso crear el vuelo También hizo el firmamento Repartiendo por el mundo La semilla de los vientos También hizo el firmamento Es por eso que la gente Lucha contra las cadenas Con espíritu valiente Pues mi renació la gente Pues mi renació la gente Gracias por ver el video